En una vida en el sueño del sol me has matado En una vida en el cielo se arroba en el cielo me has olvidado Mi niña mía sabes que no eres de nada, oh no Y vivir una vida sola con tu gata Haciendo un poco jugando con todo el mundo En el hogar de la vida con tu gato En el sueño del sol me has matado Quédate con tu gata Porque el amor me diste y nunca me diste Quédate con tu gata Porque el amor me diste y nunca me diste Como el que me hacía una hermana Pero detrás de los sueños me ha traído Raccionera Vos sigues cañando un cierto pico el mundo Oh yeah Y el cambio todo aquí te espera siempre queda Raccionera Y el cambio todo aquí te espera siempre queda Y el cambio todo aquí te espera siempre queda Raccionera Ah, zapata, quédate con tu gata, me gustas en la jovencita, aunque no eres más una señorita. Ah, zapata, la soledad te manda, me abrí la trinata, me viene aquí a mi pertenas, no es llenar con tu gata. Ah, zapata, quédate con tu gata, me pides tu talento, que es sin amor y sin semillero. Ah, zapata, la soledad te manda, me llena por tu gata, me envía de tu gata e me manda tu gata, me envía de tu gata, que es sin amor y sin amor y sin amor. Y regresando al principio, es elstal, julistado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!